La historia de TV no acaba, nada es final hasta el último momento. El testamento no cumple con los requisitos legales. Dos, tampoco cumple con los requisitos morales. Hace unos días, el supuesto hijo biológico de Juan Gabriel, Joao Aguilera, aseguró frente a nuestras cámaras que la lucha por impugnar el testamento del cantante continúa, por lo que volvimos a entrevistar a Guillermo Pous, el albacea del divo de Juárez y representante legal de Iván Aguilera Salas, el heredero universal, quien nos dio contundentes declaraciones. El señor Rosales no tiene absolutamente ya nada que hacer, en México se resolvió de manera definitiva, no solamente el amparo en el cual se lo negaban, sino después inició un procedimiento adicional, el cual desecharon por ser absolutamente irrelevante y no tener competencia alguna. Por su parte, en Estados Unidos también se desestimó el asunto a favor de Iván, así que tampoco tiene absolutamente ninguna alternativa más para impugnar. ¿Y cómo es posible que él insista en que este proceso legal continuará y que no hay un final hasta que no llegue exactamente al final este proceso? Bueno, necesidad del señor, ambición, avaricia. Él insiste que este testamento no cuenta con los requisitos legales ni con los requisitos morales. La parte legal está completamente resuelta y no tiene ninguna coma que le sobre. La parte moral, no sé quién es el señor para pretender calificar de moral o no un documento que hizo don Alberto y que a él no le compete absolutamente nada porque jamás logró acreditar absolutamente ningún vínculo. ¿Cuál sería el mensaje de usted directamente para el señor? Yo no tengo que darle ningún mensaje, para eso tendré que contactar a abogados adecuados que le den el mensaje y la asesoría correcta. ¿Él se queja de que no tiene un lugar donde ir a llorar a su papá? ¿Por qué se queja públicamente sobre esto? Yo no sé si usted sepa algo que yo no sepa, pero desconozco quién es el papá del señor Rosales. Don Alberto Aguilera Valadez no lo es porque jamás lo acreditó, pero si usted sabe quién es, a lo mejor se lo puede decir para que vaya y le llore a ese señor. Es lo que él dice, él insiste que su papá es Juan Gabriel y que hay fotos de él con su mamá desde pequeño, que sí pasaron muchos momentos juntos e insiste que es su papá. Yo tengo fotos con don Alberto y no era mi padre. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! De esta manera, Nurka Marcos desató tremenda controversia al reafirmar en Suelta la Sopa que ella ha sido la mejor intérprete del musical Aventurera, a pesar de que muchos consideran que la mejor intérprete del musical Aventurera.